Para llevar a cabo tu proyecto cultural necesitas ilusión, creatividad, trabajo, persistencia, colaboración y a veces un poco de ayuda. Europa Creativa es un programa orientado a ayudar a organizaciones y empresas de los sectores cultural y creativo de toda Europa. Consigue dar el salto a un nivel europeo. Con nuestra ayuda es posible. Gracias por ver el video.